El árbol, el árbol El árbol, el árbol, el árbol Arrelarlo. Arrelarlo. No saldamos. Nada. Agua esto, agua. 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 Me ha ponido un grifo. No vamos a quedar al cadáver. Que me por ahí hay jugo en el cual. ¡DON. No. No. Me va a dar riendo. Y no es periodo. Jajaja. No. No. Ya. Claro. Que. Pato. Tres. Jajaja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!